Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mi brazo, morena, ve cuánto sufro yo por tu amor, mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón Una araña que teje en el viento, me ha dicho que encina te debo de amar Una arañita que teje en el viento, me ha dicho que encina te debo de amar Ay, amémonos como los peces debajo del agua se saben amar Ay, amémonos como los peces debajo del agua se saben amar Pero acuérdate, acuérdate, acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Cuando el hombre toma sus licores es que sus amores lo van a olvidar Cuando el hombre toma sus licores es que sus amores lo van a olvidar Se derige con gran sentimiento así a la cantina se va a emborrachar Pero acuérdate, 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 acuérdate que en un tiempo tu amante yo fui Ven a mis brazos morena, ven cuánto sufro yo por tu amor mi bien Porque tú eres el ángel que adoro yo y te entrego mi fiel corazón Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video